Este mes, Julio, va a ser el mes más violento del sexenio del delincuente Peña Nieto. Y creo que no me equivoco porque también el día de hoy se da a conocer que este miércoles ocurrió una masacre en la comunidad de Tinaja de Pastores, en el municipio de Yuriria. Esto está pegadito a Michoacán y esta comunidad está entre la cabecera municipal de Yuriria y el municipio de Salvatierra, casi saliendo de la ciudad del pueblo de Yuriria. La Policía Federal llevó a cabo acciones para llegar a controlar el combate del robo de hidrocarburos en esta zona y de acuerdo con las primeras investigaciones, la masacre que dejó seis muertos ocurrió cuando un grupo armado que viajaba con cuatro vehículos llegó hasta la casa ubicada en la calle Lázaro Cárdenas y disparó contra las personas que se encontraban dentro y fuera del lugar. Los testigos narraron que el grupo armado bloqueó las calles con dos camionetas y empezó a disparar contra la casa. Después llegaron ahí los ministeriales y encontraron tres cuerpos dentro de la vivienda y tres más en la calle, además casquillos de armas de fuego de calibres diversos, entre ellos 9 milímetros y de AK-47. Finalmente, pues la Procuraduría General de Justicia del Estado llegó a hacer la recolección de la evidencia. Los cadáveres, cuya identidad hasta el momento se desconoce, fueron enviados al servicio médico forense y, pues como siempre, no hay personas detenidas, la violencia en el sur del estado de Guanajuato.